Una intervención quirúrgica practicada en la Clínica Fundación Noel de Medellín le devolvió la vida a una niña de tres años, le devolvió la ilusión de caminar. La menor padece de una enfermedad huérfana, está afiliada a la EPS Medimás que costeó el tratamiento de la pequeña, trasladándola desde Bogotá. Samar es reconocida como un verdadero milagro de vida. Al nacer, sus expectativas de sobrevivir no superaban el 5%. Tiene tres años y nunca pudo caminar porque sus huesos son muy frágiles. Nosotros lo conocemos como huesos de cristal, es decir que todos los huesos de ella son muy frágiles, con cualquier movimentico se puede fracturar. Hace unas semanas, Samar Milagros fue operada en Medellín y con los resultados de la cirugía, podrá dar sus primeros pasos en la vida. Ella gateaba de colita porque sus piernas le impedían gatear de forma cuadrúpeda, pero para mí es una alegría inmensa saber que ella va a poder ser más independiente, de que ella va a poder ir al colegio. La historia de esta niña se cruzó con la del hombre que hizo posible su recuperación, un médico venezolano que huyó de su país para poder salvar vidas. Conseguí en Medellín el sitio ideal para ejercer la profesión, ofrecer mi actividad no solamente a Colombia, sino a Latinoamérica, a los mismos venezolanos que han venido a operarse acá. Samar es un nombre egipcio y en español significa oración, la misma que su madre, una mujer bogotana cabeza de familia, eleva todas las noches para que el crecimiento de su pequeña hija sea normal a partir de ahora.